Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva conversación en este día martes veintiséis de mayo del año dos mil veinte y a esta hora estamos conectados con Ciudad de México y con Madrid, España. Realmente la tecnología y por esas cosas de la vida, gracias al COVID-19, estamos en esta maravillosa conexión con dos invitados de lujo, ¿ya? En primer lugar quiero saludar a Patricia Kelly. Patricia, muchas gracias por estar con nosotros, digo con nosotros porque ya las personas empiezan a conectarse, no solamente en Chile sino que en todo el mundo. Ella es periodista mexicana, con cuarenta y cinco años de actividad profesional, ha trabajado en televisión, en prensa escrita, en radio y ahora en las plataformas digitales, entonces un ejemplo de reinvención para todos nosotros, ¿ya? De vigencia, de vigencia. Bueno, ella, entre otras actividades, es creadora del canal Vejez Creativa en YouTube. Más adelante vamos a conversar y a conocer de qué se trata este concepto de vejez creativa. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros, Patricia. Gracias por la oportunidad de estar con ustedes, de verdad el agradecimiento es mío, me enriquece muchísimo. Y también vamos a agradecer, pero con mucho énfasis, a nuestro siguiente invitado, porque en este momento en Madrid, España, son la una de la mañana y minutos. Por lo tanto está despierto nuestro invitado y ha querido estar y participar. Cuando lo contactamos, lo invitamos, dijo inmediatamente que sí y quiero agradecer a Francisco Lavarría por estar con nosotros, muchas gracias. Nada, es el honor mío. Gracias por la invitación. Francisco es licenciado en Comunicación Social y Marketing, con formación en Gerontología y Discapacidad. Es autor del cuaderno pedagógico El microedadismo. Lo vamos a jubilar. Interesante eso. De ese libro también vamos a conversar más adelante. Bueno, Pati, ¿te puedo decir, Pati, tú eres Pati o Patricia? Yo también sabía cómo te acomodo mejor, no hay problema. Bueno, nos convoca el coronavirus o el COVID-19, pero sobre todo la comunicación. Hoy día es tan importante la comunicación cuando en Chile hablamos de aislamiento físico y no social. Por lo tanto, la comunicación es acompañamiento para todos nosotros, no solamente las personas mayores, pero son las personas mayores hoy día el grupo de riesgo desde el punto de vista de la salud. ¿Cómo lo han vivido ustedes en ese sentido? ¿Cómo has percibido desde tu expertise, Patricia, este fenómeno, esta situación? ¿Y cómo crees tú que la comunicación puede ayudar justamente a acortar este distanciamiento social, lo más llamado distanciamiento social? Mira, pienso que los medios de comunicación y sobre todo ahora los medios, las plataformas digitales en toda su amplia gama, nos brindan la oportunidad en este acercamiento. En México hemos sido muy desordenados, muy desordenados porque hay mucha gente que sigue muy despreocupada en sus actividades generales por una gran necesidad, sin duda, pero hay otro sector que sigue como incrédulo de lo que está pasando. Hace poco hablaba algún funcionario público que decía, a ver, enséñenme, yo quiero ver los cadáveres. Quería, de eso que dices, no es posible que alguien de ese nivel esté exigiendo una cosa como esa. Los medios de comunicación creo que somos una magnífica compañía, pero también podemos ser, si no estamos listos y preparados, una gran fuente tóxica, una gran fuente de contaminación por información incorrecta y por ser, ni modo, por ser difusores de la cultura viejista. Sí. Bueno, el viejismo o ageísmo es un tema que conoce muy bien Francisco Lavarría porque desde su expertise y desde las plataformas a las cuales está vinculado ha estado trabajando en los últimos años, Francisco. ¿Cómo ves tú esta situación según lo que conversa Pati? Pues el viejismo o el edadismo lo he sufrido en carne propia y desde bien joven, así que no solo es un expertise profesional, sino una vivencia personal. A partir de ahí surge un despertar. Ni siquiera yo había conocido la palabra, pero sí empezaba a sospechar que ciertas expresiones, cierto lenguaje me estaban minusvalorando o ninguneando. En la situación de España es, en relación a los medios de comunicación y las personas mayores, no dista mucho de la de otros, de otras latitudes. Lo que ha hecho el COVID o la COVID es visibilizar algo que era sutil, pero era evidente para nosotros que trabajamos en la gerontología y es que el edadismo estaba impregnado en todas las capas de la sociedad y en todos los ámbitos. A mí me ha entristecido mucho el análisis que he hecho sobre los medios de comunicación en relación a esta pandemia y es que al principio las noticias venían a negar aquello que venía de China, que era muy lejano, que incluso había llegado a Italia, pero nunca llegaría a España y así nos azotó. Nos pilló un poco fuera de juego. Esa negación y esa incredulidad luego pasó a ser un shock. Pero luego también hubo otro fenómeno y es que a mí me llama bastante la atención, si no me apena, fue la heroización de los profesionales y sobre todo el conjugarlo con un lenguaje muy belicista, que esto conducía a que las personas que estaban en su casa estuviesen aterrados. La situación era bastante grave, pero el lenguaje reforzaba que la situación era de guerra con un enemigo invisible, que muchas veces se dejó intuir que era una guerra química entre países y luego mucho paternalismo. He visto mucho exceso de información y de tóxica del conteo minuto a minuto de muertes intoxicados, contagiados y ahora estamos en un momento de buscar culpables. Y esto genera muchísima crispación en la sociedad y en ese momento estamos. Ver la luz al final del túnel, pero en un momento muy delicado, de una generación exacerbada de crispación entre los unos y los otros y al final reforzaremos esta idea de la lucha de generaciones, los mayores que han consumido los recursos, que se han ido justamente porque ya les tocaba ahora, los jóvenes siguen haciendo botellón en las calles, más descontrolados e irresponsables que los mayores. No sé, el panorama es difícil. Yo quisiera, para lo que dice Francisco, otro aspecto que creo que es importante y puso a prueba el COVID nuestra ética como sociedad y como profesionales de la comunicación, como profesionales de la comunicación, porque cuando yo me limito a nada más dar el conteo de muertos, como dice, o de contagiados o como dice Francisco, limito y empiezo a digerir solamente la información que tengo de fuentes oficiales, lo que esto significa en cada uno de nuestros países, pero perdemos la ética de pensar qué es lo que estoy comunicando. Muy pocas notas, muy pocos espacios se dieron a la tarea de dar esperanza, de apoyar con información objetiva a las personas y sobre todo lo más importante, de no violentar los derechos humanos de las personas mayores. Yo creo que si en algún momento hemos estado en riesgo, ha sido ahora. ¿Por qué? Porque, y hablo concretamente de México, aquí hubo una gran discusión por la famosa decisión de si le das al joven el respirador o se lo das al viejo. El comentario este de que ya vivió, como decía ahora Francisco, ya vivió, ya hizo una vida. Los viejos ya no tienen derecho a vivir, los jóvenes sí. Eso te está hablando justamente de nuestro desconocimiento y de la gran devaluación que tiene el sector de las personas mayores en nuestra sociedad. Hablo, insisto, de México. No se pensó nunca en que tenemos derecho a la vida, en que tenemos derecho a la salud, en que tenemos derecho a decidir el consentimiento informado y no se sabe, porque no lo hemos divulgado, porque no lo hemos dado a conocer algunos que debemos hacerlo, que somos precisamente una parte de los periodistas. Es así como un círculo, ¿no? Esta prueba miética, pero yo tampoco he colaborado para que esto pudiera tener una manera de decidir más equilibrada. Sí, lo que tú dices, Patricia, también tiene mucho sentido, porque así como hablábamos del elemento físico, de este concepto que hemos tratado también de promover, y no el elemento social, también cómo poder lidiar y convivir con el miedo y la incertidumbre, ya que nos afecta a todos, no solamente a las personas mayores. Entonces, por lo tanto, el llamado que hemos hecho desde nuestros espacios es a la responsabilidad respecto al uso de la información. Pero también, frente a lo que señalaba Francisco sobre la discriminación por edad, en el caso de la Sociedad de Giratría y Girontología de Chile, en la cual participo, junto a la Fundación Ámanos, hemos iniciado una campaña para promover el buen trato hacia las personas mayores en los medios de comunicación y de prensa. Y eso es una tarea que tiene que ser permanente, porque requerimos sensibilización, que es un poco lo que intentamos hacer ahora con esta conversación, para llegar a la conciencia, y después de la conciencia, a una cultura, a una cultura de la vejez o de las vejeces. Porque tú compartirás, Francisco, que las personas mayores son un segmento o un grupo muy, muy heterogéneo. Sí, claro, cómo no. Pero también es como el colectivo de los periodistas. Y así hemos visto casos de todo, de buena información, de mala información, de amarillismo, de artículos que redundan en reforzar la idea del abuelito pobre. O sea que yo, francamente, no soy muy optimista. Hemos visto de todo y al final es que los medios de comunicación reproducen aquellos pensares del periodista o del editor. O sea que, pero sucede algo especial y es que de unas décadas a la actualidad, todos comunicamos y todos somos responsables de lo que emitimos, de lo que compartimos. Y al final esto es una cosa nueva, ¿no? Antes podías fiarte del rigor del profesional, pero es que cualquiera comunica y cualquiera comparte bulos, cualquiera comparte memes que son hiper amarillistas, hiper edadistas, hiper viejistas, etcétera, etcétera. Así que yo no soy muy optimista que, si bien esta situación les ha puesto a ellos en el centro, no sé si es para bien o para mal, aparte de haber analizado las muertes de, en mi país, como en torno a 23.000 muertes de personas mayores, o sea que es muy trágico. Sí, efectivamente está el tema trágico, la mirada más dura, más negativa, pero en el caso de los contagiados, hay contagiados de todas las edades, o sea, el contagio es tan pesado. Entonces, ahí es cuando tenemos que buscar un enfoque positivo y constructivo. Ahora, las personas mayores han demostrado en la vida, o muchas, o la mayoría, tienen una capacidad de resiliencia, Patricia, y muchos de ellas tenemos que aprender, porque han vivido situaciones de estrés, límites, y su experiencia de sabiduría es algo que está instalado en el imaginario, aunque también podemos aprender de los más jóvenes, o de los niños incluso. ¿Qué dirías al respecto? Mira, yo diría que, de momento, aunque no lo, tiene un poquito, unos puntos de convergencia, no todo, pero hay unos puntos de convergencia que me llevaron a pensar en la pandemia cuando llegó el VIH. Llegó el VIH a México entre 85 y 86, y vimos cómo empezaron a morir una cantidad de personas, de hombres, la gran mayoría hombres, después se destapó, entre el comillado esta palabra, que eran todos de orientación gay, y luego se descubrió que, pues también había hombres heterosexuales que morían por la misma razón, y luego, y luego, y luego, hasta hoy, que el VIH es una enfermedad crónica, que dejó de tener la amenaza de la muerte, pero tuvieron que pasar muchos años para que pudiéramos llegar a esa estabilidad, vamos a llamarle, de que sigue siendo una enfermedad que ataca el sistema inmunológico de una manera brutal, pero, este, no hay vacuna todavía, pero ya está controlada con una serie de medicamentos, los antirretrovirales y todo esto, pero, pero eso tuvieron que pasar muchos años para que se lograra estabilizar y quitar el estigma solamente a las personas con orientación homosexual. ¿Cuántos años van a pasar para que se quite el estigma de que solamente los viejos son los que tendrían que morirse más rápido? Sí, no, ya sabemos que murieron de 40, de 50, que murieron jóvenes, murió Francisco, y ahora sí que yo me enteré por Francisco, el papá de una amiga muy querida, y el padre tenía 47 años, era muy joven, pero ¿cuántos años va a pasar para que podamos modificar esa idea que tenemos de que los viejos tenemos derecho a vivir? Me encantaban las notas internacionales en donde se hablaba de mujeres de 102 años, mujeres de 97 años, que no solamente habían vencido al coronavirus, sino también a la famosa fiebre española, en otros momentos, y seguramente vencieron la guerra y vencieron el hambre y vencieron N cantidad de crisis económicas y de crisis emocionales, personales. Si estamos aquí, es porque hemos podido salvar una serie de obstáculos de vida, nada extraordinario, pero de vida, y yo creo que eso es la mejor prueba de que hay que seguir ejerciendo el derecho a estar vivos. Sí, efectivamente, estamos conversando con Patricia Kelly, periodista mexicana, fundadora del canal Vejez Creativa en YouTube, y bueno, con una experiencia de 45 años en la profesión, además tiene especialidad en sexualidad, en temas de mujer y en envejecimiento activo y saludable, y por otro lado, Francisco Lavarría, licenciado en comunicación social, y marketing, está en este minuto conectado desde España. Tú, Francisco, también participas activamente en la revista Q Mayor, es una de las plataformas que nosotros conocemos en Chile, porque hay profesionales que también han participado, te quiero comentar de las personas conectadas, por ejemplo, Beatriz Urrutia, te mando un abrazo. Bueno, Mirta Vizcarra, a quien también saludamos, dice, se discrimina a través del edadismo, infantilismo a los adultos mayores, no hay una cultura como sociedad de respeto hacia ellos. ¿Comparte esa misma opinión, Francisco? Pero es que no hay una cultura de respeto al diferente, si se puede llamar el mayor como diferente. Siempre lo hemos considerado el otro, el enfermo, el asexuado, el grotesco, el pobre, y pasa por normalizar, si se puede llamar normalizar a las personas y potenciar esta idea de que son diversos, que somos diversos, que necesitamos cosas distintas y esto es muy positivo porque nunca antes en la historia habíamos podido conocer activistas al otro lado del mundo. porque si, ¿no, Pati? Hace unos años hubiese sido impensable encontrar a un madrileño tan entusiasta como tú, el cual está trabajando en la misma línea que tú y entonces esta posibilidad que te dan las redes sociales es como de impulsar el cambio. Por eso yo insisto que la academia es maravillosa, pero que el activismo puede acelerar los cambios de paradigma de manera exponencial. Si al final mis vecinas del bloque no conocen esto del edadismo, poco van a hacer por cambiarlo. Pero yo soy responsable como comunicador y además como activista de darles pautas para que entiendan que esto no es un proceso que vaya hacia el declive, sino que es un proceso natural que tiene luces y sombras, pérdidas y ganancias y que muchas personas mayores lo atestiguan. O sea, es que no hay y que la evidencia científica lo dice. Francisco, así como... Es tan negativa, es francamente desmontar. Sí, así como Patricia hablaba de algunos grupos que se ven a veces discriminados de la sociedad, minorías, entre comillas, tú también conoces el tema de la discapacidad. Y en Chile, por ejemplo, un 38% de las personas mayores presentan algún grado de discapacidad. ¿Cómo uno piensa si ya las personas mayores han estado invisibilizadas? Ahora con este aislamiento físico. Imagínense pensar en las personas que viven con demencia o en las personas que viven con algún grado de dependencia física o cognitiva o concretamente con situación de discapacidad. ¿Cómo podemos abordar también esas otras realidades en este contexto de COVID-19? Pues a mí se me ocurre así muy rápido y a la ligera abrir puertas, salir a la calle, naturalizar las condiciones humanas, las situaciones y adelante. La inclusión es eso. participar en todas las áreas posibles, no quedarte en casa y usar las herramientas digitales para dar a conocer tu situación y tus necesidades. Y a partir de ahí los derechos que están escritos, pues hacerlos propios, apoderarse de ellos y reclamarlos constantemente. Pati, ¿tú eres optimista o pesimista respecto al envejecimiento? El antes y el después, es decir, pensemos cuando salgamos de esta situación, de esta crisis, ¿tú crees que van a mejorar las políticas? ¿Hay un antes y un después? ¿Va a haber más conciencia o no? Mira, no sé en sus países, pero en el mío lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil porque no somos la única política que hay en este momento y ya con eso creen que resolvieron todo, es el poderle dar cada bimestre a las personas mayores de 68 años una pensión universal de 2.500 pesos, números redondos. nosotros no necesitamos dádivas, no necesitamos caridad, nosotros queremos derecho al trabajo, nosotros queremos derecho a que se reconozca nuestra historia académica, laboral, social, todas, hay un sinnúmero de personas que están desempleadas, yo tengo un programa los domingos por la mañana de 3 horas de duración con personas adultas mayores que ahora está detenido porque obviamente son factor de, son personas que pertenecen al factor de riesgo y se han acercado en 2 o 3 ocasiones a decirme oiga, ayúdeme a conseguir un trabajo, tengo 62 años y ya nadie me quiere dar nada, este, ya no, y no hay nada por el momento que en nuestro país en México vislumbre, muestre el camino de políticas públicas, en ese terreno de las políticas públicas lo veo muy difícil, pero en el terreno en donde me hermano con Francisco, es en el terreno del activismo, es en el terreno de acciones concretas, como mi canal en YouTube, como el programa, como el libro de Francisco, que son acciones que nos damos a la tarea por el compromiso social que tenemos, por el compromiso que tenemos de hacer de este trabajo algo que sirva a la comunidad, ahí sí creo que vamos a hacer muchas cosas porque yo me he dado a la tarea ahora de decir vamos a conocer a fondo la comisión, lo que propone la comisión interamericana de derechos de las personas mayores, vamos a, ¿por qué? Porque es una manera, puede haber muchas estrategias, todas van a sumar, todas son útiles, pero creo que como periodistas nos corresponde, periodistas activistas, nos corresponde esa labor de informar, de dar elementos para que los propios personas mayores retomen un poder que les pertenece. ¿Francisco? No, francamente poco que añadir, pues yo creo que también podemos desmontar mucho de los mitos, ¿no? A mí me gusta mucho hablar del feminismo porque durante décadas hemos ningoneado a las mujeres tachándolas de brujas que decían barbaridades, que se inventaban violencias que no existían y tenían toda la razón, ¿no? Pues al final el activismo tiene que destapar todas estas micro violencias o macro que invisibilizan la diversidad del colectivo mayor, que les han ninguneado, que les han conducido a la muerte en este caso porque muchos de los mayores de mi país han muerto por un absurdo y es por haber tenido una edad y no han recibido la ayuda que se merecían. Así que la pandemia ha evidenciado el edadismo, el viejismo, es global, es un asunto global, estamos fregados, no sé, creo que se dice así, si no conseguimos que en este momento tan delicado revirtamos la situación. Si no es ahora va a ser muy difícil. Patti, que viene del feminismo, lo sabe perfectamente, un pasito que se da por los derechos de las mujeres, dos para atrás, ¿no? Pues al final nosotros en el activismo de los viejos vamos pasito adelante, pasito atrás pero yo creo que tanto Patti como yo somos muy positivos, no sé si optimistas y estamos haciendo lo posible, dejándonos la piel para que los mayores no se avergüencen por tener arrugas, por haber nacido en un momento dado, por vestirse de colores o emparejarse por cuarta vez y así todo. en Chile en el año 2014 en diciembre más de mil personas mayores marcharon en Santiago reclamando una rebaja en el pasaje del transporte público. Esa marcha se repitió al año siguiente y al poco tiempo se tomaron medidas en el ferrocarril metropolitano en el metro en el subterráneo en Santiago y hubo una medida de beneficio gracias a esa movilización y el año pasado se anunció de parte del gobierno que se iba a implementar también una rebaja en el transporte público que era justamente la rebaja del 50% que inicialmente también pedía esta organización que se llama la marcha de los bastones. Por lo tanto como ustedes han dicho el activismo sí produce cambios y eso es importante el poder transmitirlo porque porque se requiere sensibilización se requiere conciencia pero cada uno de nosotros puede hacer lo suyo porque al fin de cuenta los que somos más jóvenes vamos para allá vamos a ser mayores también y hoy día tenemos que construir una sociedad o una solidaridad que llamamos intergeneracional es decir ser solidario con las personas mayores hoy día porque así yo cuando sea mayor voy a recibir los beneficios de esa solidaridad y no es solamente algo económico porque la dignidad va más allá de lo material ¿cómo ha sido entonces Patricia tu experiencia y me gustaría que nos hablara de este concepto de vejez creativa ¿cómo nace? bueno vejez creativa es el producto de una la segunda parte de una crisis personal la primera fue cuando empecé a envejecer que les digo que tiene 500 páginas 550 páginas mi crisis que no encontraba yo modelos que me satisfacieran a mí como ser vieja mis mis mujeres en la familia mi madre mi abuela habían muerto hacía muchos años de cuando yo empecé a envejecer formalmente y la primera parte salió el libro entrevistamos a 25 mujeres mayores de 70 años públicas y no políticas artistas en fin y me llenó muchísimo ese ese trabajo y luego me di cuenta que no había espacios para hablar del envejecimiento que no fuera oficialmente sufridor victimista este llegar yo no quería llegar al bote de la basura la cultura a mi alrededor era vas a llegar al bote de la basura cumpliendo 60 años te aplacas ya tu pelo blanco dice que guardes este la compostura y creo que somos una generación no soy la única somos una generación de de viejos a veces nos identifican con los baby boomers creo que somos ya varias generaciones de personas que fuimos a la universidad que crecimos con el feminismo que estamos aquí gracias a las vacunas a la píldora anticonceptiva a tantos cambios a que las mujeres pudimos votar a tantos cambios en el mundo que nuestra vejez no puede ser no puede ser el bote de la basura ni la victimización ni el sufrimiento me niego entonces nadie quería hablar de vejez propuse programas de radio programas de televisión propuse hace dos años nadie hace tres años hace cuatro años nadie quería hablar de ese tema entonces con un loco que es mi hermano nos dimos a la tarea de sacar ese canal con una visión optimista con una visión positiva reforzando la autoestima de las personas mayores que llega en términos generales bastante maltratada con el derecho a actualizarnos en materia de sexualidad que no desaparece en nuestra vida aunque seamos viejos y viejas seguimos teniendo deseo y la parte de lo que hasta ese momento se conocía como envejecimiento activo y saludable es decir me niego entrar a la decadencia al ocaso de mi vida es una gran escalera que me va a llevar hasta las estrellas mi propio envejecimiento entonces esa es la idea por eso es vejez creativa porque tenemos que ser creativos propositivos la esperanza puede estar ahí para para el momento de envejecer puedo hacer que sean unos muy buenos años de nuestra vida esa es la idea hay cuatrocientos videos este viernes tendré cuatrocientos videos distintos y les invito a que lo conozcan creo que vale mucho muy bien Patricia Kelly desde Ciudad de México en directo con Santiago de Chile hablando de vejez creativa este canal en YouTube que creó como un como fruto de la reinvención una periodista con cuarenta y cinco años de trayectoria vigente y que además como dice ella es persona mayor y es un ejemplo para nosotros Francisco que somos más jóvenes mantener la vigencia y la reinvención que algo clave para tener la posibilidad de hacer esta intergeneracionalidad tú Francisco escribiste el cuaderno pedagógico el microedadismo lo vamos a jubilar ¿de qué se trata eso? pues mira hace un par de años me di cuenta que lo pequeño no se había destapado yo recogí muchos dichos que también colecciono bueno yo soy publicista entonces capto muy bien como es de perverso el publicista porque en poco con poco tiene que decir mucho y al final recurre a tópicos muchas veces del pasado entonces a partir de todas esas expresiones lenguajes términos eufemismos imágenes comerciales elaboré un pequeño documento teórico y práctico para que en los colegios desactivasen todo este invento este constructo social de la vejez como una época gris enferma que no tenía sentido y además que nos conducía a la misma muerte en vida ¿no? Pati desde luego ha sido una visionaria que nos ha unido todos en una plataforma como VEJERCREATIVA y en su canal dominical Aprender a Envejecer nos ha puesto el listón muy alto pero nos permite trabajar en red y esto es muy muy positivo así que yo me gusta quedarme con lo positivo le ha llenado a la vejez de color y esto es muy de agradecer así que contar con Pati es la mejor la mejor compañía y habría que del libro permíteme del libro de Francisco que él dice soy publicista y tiene una un sentido del humor que justamente sus comunicaciones la revista en la que colabora y de que es fundador también nos da ese enfoque y yo creo que nos hermana a ambos la esperanza dice él que no es optimista pero yo creo que sí es optimista y esperanzador los mensajes que damos la muerte aquí está sentada siempre todos los días desde que llegamos a este planeta y cuándo nos iremos pues quién sabe pero yo creo que la esperanza es un gran alimento para nuestra existencia como adultos mayores sí yo te digo Pati que México también nos ha dado lecciones de esperanza con lo que fue esta película Coco fue una linda una linda muestra de eso ya de otra mirada de la muerte de de la vejez un día hablamos de las vejeces porque no existe una sola vejez y yo quiero bueno agradecer agradecer este contacto somos tres países que estamos viviendo procesos similares no solamente por el COVID-19 sino que somos países envejecidos y y bueno con diferentes realidades con diferentes historias experiencias pero estamos hoy día hermanados a través de la comunicación como decíamos en un comienzo que que permiten las las tecnologías de hoy así que yo quiero nuevamente reiterar el agradecimiento a Patricia Kelly a quien hoy día la se ha transformado en una amiga una nueva amiga virtual colega gracias ha sido una una muy linda experiencia y y un acontecimiento para mí conocerte gracias a Francisco porque Francisco gracias Francisco lo presentó y así que ustedes han sido muy generosos Patricia en este momento está en Ciudad de México son las seis de la tarde con cuarenta y cuatro treinta y siete minutos y y bueno también agradecer a Francisco que en este momento está debería estar durmiendo ha hecho un esfuerzo impresionante para para estar con nosotros son más de la una de la mañana en Madrid España y también queremos mandar un abrazo solidario porque España ha vivido momentos muy duros es un país hermano que queremos mucho yo tengo familia en España también tengo en España así que son dos países maravillosos México y España así que gracias a la comunicación y gracias a las personas mayores de hoy día estamos conectados y espero que este no sea el único motivo que más adelante tengamos otra oportunidad para seguir reinventándonos y seguir aprendiendo en el camino así que primero a Patricia Kelly muchas gracias por esta conversación pasar de la conversación a acción ¿no es cierto? a tomar acción creativamente creo que ese es un mensaje importante para todos nosotros y Francisco Lavarria también ¿no es cierto? el tener una una mirada para todas las edades para todas las personas no importa la condición ¿cierto? a mí me gustaría dar un pequeño detalle como para clausurar y es que la vejez o te la creas o te la crean bueno así es y para terminar también saludar y agradecer a todas las personas que se han conectado a quienes también se van a conectar después cuando vean On Demand este video este registro ustedes lo pueden revisar también revisar los comentarios posteriormente y compartir con sus audiencias saludar a a tantos amigos que se han conectado hoy día que nos han saludado con sus comentarios es muy interesante desde Valparaíso una ciudad muy linda que les invito a conocer que es patrimonio de la humanidad ¿ya? que ha sido un motivo de películas de libros ¿ah? de poesía ahí a Fernando Leiva Segers de Valparaíso también saludar a Liliana Bollino de Argentina ¿ya? excelente desde Argentina así que bueno y a tantos amigos a Álvaro Herrera profesor a Mirta Vizcarra en fin a todos y a todas muchas gracias nuevamente un abrazo virtual y nos volvemos a encontrar en otra oportunidad muy bien Francisco gracias gracias este Marco muchísimas gracias a auditorio de tu espacio gracias un honor para mí también gracias Marco abrazo chao bye chau 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 chau